que estamos buscando, pues eliminando, cuando nos tomamos que yo sin ti, sin ti, si me puede ser que no me estás que no me estás que yo sin ti, si me puede ser que no me estás que no me gusta y me siento lindo, cuando me estás yo sin ti, si me puede ser que no me siento en el cinturón de tu alma yo me contore el amor y esta relación pues sigo insistiendo, abeniendo el dolor y no importa en el corazón me estaba buscando Hola que hay mirando, eso te he mandado Te he estado buscando, hola que hay mirando Como un poco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, ni me muestra de mí Eso no me gusta, eso no me gusta De que yo sin ti, tú sin ti, dime qué puede ser de mí Eso no me gusta, eso no me gusta Yo te voy a llenar de tu amor Que ahora no te da calor Pues en la noche en el frío Yo te creo que me parece mejor Te veo en tu corazón Y con el sonido de un placer Te he ido sin ti, tú sin ti Dime qué puede ser de mí, o no me gusta Con amor Te creigo sin ti, tú sin ti Dime que yo voy a ser feliz, no me gustaba Y yo sin ti, y tú sin ti No puedo vivir así, no quiero vivir así Yo en mi vida, yo en mi vida, yo en mi vida Y yo en mi vida, yo en mi vida Y yo en mi vida, yo en mi vida